Hola amigos, bienvenidos a este canal, soy Javier Cervantes y hoy vamos a cantar y vamos a hablar de la canción Alba de Antonio Flores. Espero que os guste, que lo compartáis con vuestros amigos y que se suscribáis al canal. En la descripción del vídeo os voy a dejar la letra de la canción y los enlaces al momento en el que empieza el tutorial y al momento en el que empieza la canción. Si tenéis alguna sugerencia la podéis dejar abajo en los comentarios. Antonio Flores grabó la canción Alba en el año 1994 en su disco titulado genéricamente Cosas Mías. La canción está dedicada a su hija Alba Flores que hoy en día es una actriz con gran éxito. La canción Alba se incluyó en un disco titulado genéricamente Cosas Tuyas grabado en el año 2002 en el cual participaron grandes artistas del panorama musical español versionando canciones de Antonio Flores. Entre los cuales se encuentran sus dos hermanas Rosario y Lolita Flores, quien interpretó Alba. El cantante Diego Torres también hizo una versión de Alba que tuvo gran éxito en toda Hispana América. La canción está formada por cuatro estrofas iguales, otra estrofa con una melodía diferente y un estribillo. Los acordes de las cuatro estrofas iguales son los siguientes. La Do sostenido menor Si menor Mi séptima La Do sostenido menor Si menor Y mi séptima Sería así No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Los acordes de la otra estrofa son los siguientes. Fa sostenido menor Fa sostenido menor Re Si menor Y mi séptima Sería así El sol te doró la piel Para que morena fueras Y a una palmada se oyó El canto de una sirena Y los acordes del estribillo son los siguientes Re La Fa sostenido Si menor Mi séptima La Fa sostenido Si menor Si menor Mi séptima La Fa sostenido Si menor Mi séptima Y La Sería así Tan bonita Tan morena Tan gitana Como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín El toque que vamos a emplear hoy es el de rumba El mismo que lleva la canción original Aquí os voy a dejar un enlace de un vídeo donde explico varios toques Entre ellos el de hoy Vamos a cantar la canción en el tono original La No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Puedo entender Que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida en tu piel Nada más nacer El sol te doró la piel Para que morena fuera Y a una palmada se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron para risar tu pelo Olé y olé No sé por qué Dos cometas se convirtieron en tus ojos negros Olé y olé Tan bonita, tan morena, tan quitana como era La flor que siempre quise en mi carril La flor que siempre quise en mi carril La flor que siempre quise en mi carril La flor que siempre quise No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué No sé por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Tan bonita, tan morena, tan quitana como era La flor que siempre quise en mi carril 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya sido útil Que os haya gustado Si ha sido así Compártanlo con vuestros amigos Y suscríbanse al canal Si aún no lo habéis hecho Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!